Pati, ahora sí, les tenemos la respuesta de Belinda. ¿Odia o no a Pati Cantú? En el Museo del Trompo, fíjate. Nos lo contestó desde Tijuana. Échate este trompo a la uña. Pero será trompo de pastor. Pati Cantú negó hace unos días que tuviera alguna rencilla con Belinda y que le incomodara coincidir con ella en la gira de los 2000 Pop Tour. Y ahora es la propia Belinda la que reacciona al rumor de que entre ellas hay una mala relación. La cantante habló luego de su presentación en el Museo del Trompo Tijuana el viernes pasado. ¡Ay, te agradecí! ¡Baby, te amo! ¡Baby, te amo! ¡Belinda! Le estaba hablando ahorita hace un momento con tu padre y le le daban un ejemplo. ¡Bien, me conto con tu tacho! 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 Mientras se despedía de sus seguidores, acompañada por su padre, aprovechamos para preguntarle si dentro de sus planes figuraba el tener hijos pronto. Hace pocos meses estábamos... ¡Bien, me conto con tu tacho! ¡Bien, me conto con tu tacho! ¡Bien, me conto con tu tacho! ¡Y no sé! ¡Qué 떨어� ¡Bien, me conto! Por cierto que durante su show, Belinda puso bailar al público con canciones de recuerdo como El zapito, hasta su actual éxito Aguardiente. A pesar de que el concierto inició con una hora de retraso, sus Belly fans quedaron encantados por el trato que le dio a uno de los asistentes con capacidades diferentes, a quien por ir a saludar rápidamente casi se cae la cantante. ¡Belly! ¿Están listos ahora sí? ¡Lo siento! No, se va a quedar conmigo y después de esta canción. ¿Va? Te quedas aquí conmigo. Y así fue como su padre se despidió de nuestras cámaras. Un abrazo a todos los de Ventaneando. Muchas gracias. Don Nacho, muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Para Ventaneando, con información de Verónica González. Don Ignacio. Pero hay un video genial porque hace alusión a sus ex a través de los tatuajes. Pues es que todos tienen tatuaje de ella, Pati. Por eso mismo. Alucrío y a Cristian. Pero ve lo que dice. Por siempre. Aunque te lo borres, ahí va a estar, ¿eh? Santa Belinda de los amores. Patrona de los espacios. Reina de los espacios. Es como decir, no me vas a olvidar, por más que me quieras tapar. Me la voy a tatuar, Miguel. Claro. Te la vas a tatuar. Que me la dibujen así colgada de un pezón. Así aquí. Sí, ¿por qué no? En la medida que se te va a ir colgando la chicha y va a ir bajando los brazos. No, ya, va a acabar en split en el piso. Oye, Pati, pero fíjate que, como te hablaba al principio de los albures, que de repente son tan elucubrados que no se entienden. Bueno, pues estaba Belinda en un programa que se llama La Divina Comedia y Verónica Tuzán, comida, perdón, comida. Y Verónica Tuzán, miren lo que le dijo. Lo tengo, porque yo como de todo, pizza, masa madre, masa padre. Masa madre, masa padre. Masa cuata, todo. Por la madre y por la padre. No, mira. ¿De qué me perdí del... No tengo ni idea de qué es esa palabra. Oye, por favor. Belinda no sabía qué es la masacuata, Peter. Pues no. Mi Verónica Tuzán, ¿qué? Masacuata. La masacuata, Pati, exactamente. Dice que no sabe. Pati tampoco sabe. Sí, claro. Saquen el diccionario, ahorita lo busquemos. No, no, la busquen en el diccionario. A lo mejor disfruta la palabra que suena tan bonito. Es un albure. Es un albure. Es un albure. Oigan, Pati, por cierto que en este programa vi el primer capítulo. Belinda invita a comer a todos a su casa. Tiene una casa súper linda y además llena de arte. Se ve que compra mucho arte, como esculturas. Ah, qué maravilla. Qué bueno que ayer teniendo su dinero. Son unos gallitos que han dejado los novios. Pero parece museo, vea, aquí. Bueno, según lo que me dicen, la masacuata también es una boa. ¿Ah, sí? Sí, pues por eso. Es una especie. Pues sí, como todo. Daniel, eso lo repetíamos. Ahora tenemos la entrevista con Ari Boroboy. Pati, fíjate que ya sabes que en este nuevo espectáculo, que son los 2000 Pop Tour, que ha sido un exitazo también. Sí, un exitazo. Yo considero a Ari Boroboy, con este grupachón de artistas, cantantes, que lleva a las giras, ¿te imaginas las broncas que tiene que...? ¿Qué le vas a pegar a Ricky o qué? No, 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 repite. ¿Qué tiene que lidiar Ari Boroboy todos los días? Y lo ha sabido sacar adelante, la verdad. Porque estoy listo. Por ahí viene lo de Belinda, que puede estar. Ahora Pati Cantú, que también es una superestrella, que también estaría bien que... ¿Será que se niega a compartir escenario con Belinda? Algo parece que sucede así. Oh, vamos con Ari. Aunque Pati Cantú lo negó, muchos aseguran que esta sí le exigió a Ari Boroboy, creador del 2000 Pop Tour, no convivir con Belinda sobre el escenario, ahora que La Rubia se incorporará al concierto este fin de semana en Monterrey y posteriormente en la Ciudad de México. Y para no quedarnos con las ganas, le preguntamos directamente a Lobe 7 sobre la polémica y esto respondió. Pati ha tenido, ahora que lo mencionas, ha tenido algunos momentos complicados. Yo a ella la veo, ella es una mujer entera, es una mujer talentosa. Es una mujer que yo de su boca nunca he escuchado una mala palabra, de nadie, absolutamente de nadie. Sin embargo, me parece que las redes sociales muchas veces hacen de las suyas cuando todo el mundo empieza a decir o a opinar. Y hablando de Belinda, Ari también despejó los rumores sobre que para participar en el tour, le había pedido hasta las perlas de la Virgen. Yo siempre lo he dicho, cada artista tiene diferentes necesidades. Mientras sea posible, pues Bobo siempre va a tratar de complacerlos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos es que arriba del escenario hagan su mejor versión, den lo mejor de ellos para que la gente principalmente salga muy, muy, muy contenta. Entonces, no es nada que yo te pueda platicar. Y todo lo que vaya a suceder con Belinda y con los demás artistas aquí, lo van a ver este viernes 4 de noviembre en la Arena Monterrey. Para Ventaneando, con información de Italia Herrera.